muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como sabréis en el día anterior lo que hicimos fue crear una civilización bueno también hemos los dos primeros humanos pero es que hemos avanzado un poco ya sabéis que esto va bastante difícil tenemos que hacer las casas y todo eso cuando están tameados y vamos a darle órdenes vale en el vídeo siguiente lo que haremos será como aprender a configurar este mod que la verdad me ha molado bastante para haceros una idea he puesto bastantes cosas vais a ver que reanudamos el juego y vais a ver que en mods donde está el ajuste de mod veis todos los que tengo activos actualmente la verdad es que es una auténtica locura estamos jugando con requisitos bajos porque ya sabéis que arque enseguida te crasea y es muy molesto la verdad porque te vuelve atrás todo lo que has hecho te lo pierdes o sea que es bastante asqueroso voy a enseñar un poco lo que es el poblado entre comillas lo que he hecho y lo que vamos a hacer vale como veis tenemos a los primeros supervivientes los tenemos por aquí están preparando órdenes vale como veis le podemos poner pues armadura le podemos poner lo que nos dé la gana vale podemos poner pues la verdad es que está bastante guapo bueno ahí hemos puesto maniquís y tal y bueno ahora os enseñaré un poco el tour como veis cada uno una vez lo tomemos tiene asignada su tarea vale no es que le digas pues tú vas a ir a cazar tú vas a ir a pescar si tú también has a un cazador o un pescador pues cuando lo tenga será un cazador un pescador vale eso es básico bueno vais a ver que le vamos a poner al que ataque le dan la morris nivel 42 que lo mate directamente y tú te vas a ir lejos vale lejos que tenga lo que tenga que hacer vale vais a ver que la verdad es que este modo me ha llamado bastante la atención porque es que pescan y todo está que te cagas tío que se vayan lejos que no mareen y bueno una vez le asignemos lo que es la tarea es ir para allá en vez de por ahí tú matar igual y te vas a ir por ahí y pues todo eso cada uno hace su función lo que pasa que pues obviamente al ser un modo pues a veces se arrae y se pone a agacharse solos no sé por qué están mira este por ejemplo no se dedica a matar este se dedica porque tiene un hacha ahí como veis tiene como una especie de hacha y este mirar aquí tiene lo de pegar o matar y el este de aquí no veis que este no este tú le das y no sale lo de pegar ni matar este se dedicará supongo que a la cosecha o se dedicará algo de eso pero bueno el tema de la cosecha pues está un poco limitado aún vale porque ahora os enseñaré el por qué vale todo esto lo tienen asignado ya cada uno tiene su tarea tenemos que buscar muchísimos más npc es porque la verdad es que la ciudad que vamos a hacer va a ser bastante grande y como es mirar este mirar este es el tema del cultivo vale veis que arriba te sale lo del cultivo y este que asignación tiene también del cultivo o sea que cada uno tiene su función está bastante guapo aunque tú no lo sé la asignes pero ya tienen su trabajo no hace falta que le digas tú a dónde tienen que ir bueno todos ponen cultivo o recolección no bueno este pone de atacar este defender base no parece el cultivo también sale no sé pero bueno por ejemplo tenemos aquí a dalton murphy vais a ver que está investigando la zona más para allá hay una ciudad que tenemos que ir a por más npc y bueno más que irán saliendo vale porque son 900 npc lo que hay mirar a gustile se dedica a pescar porque sé que se dedica a pescar porque como veis está debajo del agua por ha pescado un pescado veis que sale con el pescado en la lanza y bueno pues tiene pescado vale se dedica a poder a pescar y todo eso está muy guapo está muy muy guapo bueno veis que aquí hemos hecho como una especie de mirador porque creía en un vídeo sale que se pone a pescar con la caña y todo eso que más para adelante lo iremos viendo vale conforme hemos tenido más npcs pues harán más cosas y aquí hemos puesto como una especie aquí todo esto son mods vale porque el catamarán de normal no está para el catamarán de normal no está pero aquí sí que lo tenemos como veis este es a buguear no está muy logrado aún vale aún faltan por cositas pero está muy bien vale nos podemos poner y vamos a depuguearte tío ya te has subido encima el catamarán bueno pues ahí tenemos el catamarán que también lo hemos puesto para que quede guapo la ciudad está bastante bien me falta mucho por hacer la verdad muchísimo pero bueno vais a ver aquí tenemos el tema de la cocina hemos puesto pues todo lo referente a la cocina veis que tenemos aquí como la fruta ahí encima una olla tenemos la parrilla tenemos la multiforja tenemos otra olla con una pata de un rex ahí parece una planta todo esto pues lo estamos haciendo poco a poco vale tenemos aquí pozos tenemos también por ejemplo aquí el tema de construcción que aquí se ha quedado uno pues castigado mirando la pared o sea que es falta mucho por hacer la verdad aquí tenemos el tema de construcción veis que interactúan incluso con con las estructuras están bastante bien y le falta mucho por hacer pero mira por ejemplo leana morris leana morris se ha quedado aquí y si nos metemos en su inventario vemos que no hace nada está paseando no sé qué es lo que se dedican básicamente tendremos que configurarlo mucho mejor porque tenemos por ejemplo a edad scott está por aquí está escondida ahí no quiere trabajar o qué está caqueando tampoco tiene nada y bueno sube el nivel nivel 42 van subiendo el nivel le podéis poner te que le podéis poner metal es una auténtica barbaridad este mod está muy muy guapo lo que pasa por eso obviamente pues tiene fallos no bueno aquí por ejemplo también tenemos lo que es el va a ser común aquí pueden ir todos a cagar vale falta generador y todo eso por aquí todo el mundo se puede sentar a cagar todo el mundo se puede sentar ahí a cagar bueno sales y luego tenemos aquí la especie de cultivo lo que pasa que no cultivan aún porque no ha puesto ni abono ni puesto semilla ni nada pero todo esto pues se van a encargar ellos vamos a echar un pequeño vistazo vale así por encima vamos a poner fly a ver no me deja poner fly comando de consola fly lo tenemos por aquí fly regular vale y así vamos aquí tío cuando consola fly vale a enter vale así lo veréis un poco no quiero darle muy rápido porque se me crasea enseguida mira cómo se ve desde arriba y falta mucho por hacer vale no es que se vea así grandioso pero me empieza a molar la verdad que me empieza a molar por cierto deciros si has llegado hasta aquí estoy en la búsqueda activa de gente que le guste jugar en juegos cooperativos tipo among us para reír no sé que te guste yo que sé Call of Duty no porque solo no sé no es lo mismo vale que te guste por ejemplo GTA el cara a cara que te guste el Shack of Tives que es de barcos y no has jugado pues te lo recomiendo está muy guapo o sea juegos cooperativos que ya estoy cansado de hacer vídeos solo porque no es lo mismo ¿no? crear vídeo contenido solo que con peña riéndote y todo eso en directo estaría muy guapo así que ya sabes únete al Discord que te lo voy a dejar en la descripción del vídeo y pues eso vais a ver esto es como se ve lo que es la ciudad desde arriba ¿vale? veis que tenemos 8 o 9 personas nada más ¿vale? faltan pues que hayan 50 o 60 vamos a poner un montón pero es que aquí quiero ampliarlo y aquí tenemos que meter más peña porque aquí quiero hacer otra parte de la ciudad que quede guapo con su puente y todo eso que eso lo haremos seguramente desde arriba que baje hasta abajo y aquí pues se pongan a pescar o se pongan a hacer lo que les dé la verdad la gana me da igual ¿vale? ya sabéis que este mod está muy guapo y bueno deciros aquí mirad lo que hay aquí mirad lo que hay aquí para tamear tenemos que tamear bichos tenemos bueno bichos humanos pero bueno ahora mismo no están bueno ya irán generándose ya sabéis que se ha crecido un montón y bueno pues aquí faltan humanos un montón de humanos que salgan y tamearlos y pues eso eso es lo que iremos haciendo la verdad es que mira aquí están están aquí mirad aquí hay un montón de humanos y cada uno pues se dedica a mirar por ejemplo este tiene la de quitina parece no sé qué metal no sé qué armadura es esa ahora mismo pero bueno veis madre mía cómo le cuesta cargar las texturas es una auténtica locura este juego este lo tienen que arreglar tío porque si no pues es un fastidio la verdad y me acabo de enterar hoy en twitter de que hay gente dupeando en oficial ah vale están aquí dupeando en oficial mirad están con las casas de piedra y hay todo es está muy guapo tío mira mira me han tirado la lanza mira mira me han atrapado tío que guapo ¿no? me han atrapado no me puedo mover eso que estaba con fly eh eh no estoy con gcm tío estoy con gcm me van a matar tío ¿qué pasa tío? no he hecho nada eh como van tío van a tope bueno veis que tienen la casa de piedra casa de madera o sea que está muy guapo ya veremos si más para adelante una vez tameados los humanos no sé si se podrá que construyan ellos porque así no hago yo directamente nada vamos joder estoy aquí estoy estoy atrapado tío ¿qué son tío? sacame tío vale vale os veis me atacan no sé por qué pero bueno vamos a ver un poco cómo se han hecho está bastante logrado está muy bien ¿veis? están haciendo aquí una casa y tengo que configurarlo porque no no me tienen por qué pegar la verdad no no me tienen por qué pegar pero bueno me pegan tío no sé por qué me pegan bueno veis que esta casita también está muy bien esto esta casa la verdad está muy guapa y bueno pues aquí están haciéndose como una especie de ciudad que luego pues más para adelante me tendré que poner torretas y todo eso porque como vengan todos a mi base bueno el tílacol lo va a matar rápidamente ¿no? pero bueno veis que todos me atacan tío me atacan todos y nada chicos pues yo creo que este vídeo habéis visto un poco lo que es la civilización en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser enseñaros cómo configurar el mod ¿vale? para aquellos que lo estén usando pues la verdad le va a venir muy bien lo que es la configuración del mod y bueno pues más para adelante pues los humanos que tenga que yo quiero tener bastante lo vamos a poner en modo de aparear a ver si se dedican a chingar a tener chiquillos y todo eso estaría muy bien ¿no? se supone que si son humanos pues se tendrían que dedicar a eso así que nada chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así ya sabes dale un like suscríbete al canal si no lo estás activa la campanita únete al discord si te interesa pues lo que te he comentado de jugar en cooperativo en varios juegos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau